En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en este día martes 2 de julio, vamos a leer y meditar el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. En aquel tiempo Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Pero él estaba dormido. Acercándose ellos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Dísele Jesús, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es éste que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, entonces, queridos hermanos, en este martes de inicio del mes de julio, la liturgia nos ofrece este Evangelio, que es, sin duda, uno de los fragmentos más impresionantes de la vida del Señor. Basta solo imaginarse y entrar en la escena, un poco como nos enseña San Ignacio de Loyola, entrar en la escena y tratar de ver el lago de Tiberiades, el lago, el mar de Galilea, que no es un lago muy grande, pero es un lago que está puesto en una, se encuentra en una posición geográfica donde justamente todos los vientos que pasan por allí sacuden el lago como si fuera una tempestad en el medio del mar. Entonces da realmente, da una impresión muy grande cuando uno está con pequeñas barcas en el medio del lago y que se levanta una de estas tempestades, parece realmente que uno se va, que el barco se va, o sea, las pequeñas embarcaciones se van a dar vueltas, se van a, la gente se muere, en fin, es así. Y entonces, eso es lo que uno puede imaginar en ese momento, viendo que los discípulos completamente, además que los discípulos eran gente de pesca, es decir, que conocían el lago, conocían la situación del lago, conocían los vientos y ellos tenían miedo y Jesús, sin embargo, está tranquilo, duerme. La escena, por lo tanto, se presenta con una gran vivacidad y contrastando radicalmente la actitud de los discípulos y la de Jesús. Y podemos entonces ver, sobre todo, esa reacción de los discípulos de miedo, de temor a la muerte, de desesperación, que la barca se les llena de agua. Tuvieron que ser justamente los discípulos los que, en esa desesperación, despertaron al Maestro. O sea, ni siquiera esa tempestad despertó a Jesucristo, porque evidentemente Jesucristo está más allá de cualquier tempestad humana. Señor, sálvanos que perecemos, dijeron los discípulos. El evangelista se sirve de todo este dramatismo para revelarnos el auténtico ser de Jesús. La tormenta no había perdido su furia y los discípulos continuaban llenos de agitación cuando el Señor, de modo muy simple y tranquilamente, o sea, también eso podemos ver como Jesucristo se despierta serenamente en esa situación, en esa situación que tiene que haber sido caótica, repito, Jesús se despierta serenamente como aquel que sabe en quién tiene puesta su confianza. Y entonces, de ese modo tranquilo, el Señor se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza, una gran calma. De esta palabra, podemos decir, todopoderosa de Jesucristo, se sigue la calma, la paz. Calma que no iba destinada solo a realizarse en el agua agitada por el cielo y el mar, o sea, por el viento y las olas. La palabra de Jesús se dirigía sobre todo a calmar los corazones temerosos de los discípulos. Ese era el objetivo. Y por eso Jesucristo, Él sobre todo, es aquel que tiene paz y que está de un modo tranquilo y sereno en medio de la tempestad, para dar justamente confianza a los discípulos. Y por eso Jesús les dice a los discípulos, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Como diciendo, yo estoy acá, estoy presente, aunque parezca que estoy dormido, estoy presente. Los discípulos, por lo tanto, pasaron de la turbación y del miedo a esa admiración propia de aquel que acaba de asistir a algo impensable hasta ese momento. Un extraordinario milagro, ¿no? La sorpresa, la admiración, la maravilla de un cambio tan drástico en la situación que vivían, despertó en ellos esta pregunta fundamental. ¿Quién es éste? ¿Quién es Jesús? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es el que puede calmar las tormentas del cielo y de la tierra y a la vez calmar las tormentas de los corazones de los hombres? Ni setas de remesiana decía, solo quien durmiendo como hombre en la barca puede dar órdenes a los vientos y al mar como Dios. San Juan Crisóstomo decía, por eso Cristo tomó a sus discípulos consigo en la barca para enseñarles estas dos cosas, no asustarse ante los peligros ni envanecerse con los honores. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando pensamos que la tierra se nos hunde y que nuestro corazón está agitado en medio de una tormenta, una tormenta de tentación, una tormenta de crisis de fe, una tormenta de problemas familiares, de problemas materiales, no olvidemos que aquel que duerme como hombre sabe increpar al viento y el mar como Dios. No olvidemos que nuestro Salvador es Jesucristo, el cual se ha hecho hombre y en el cual creemos justamente gracias a la fe que hemos recibido en el bautismo. Que sea Jesucristo aquel que calme nuestros corazones, que sea Jesucristo el que nos da la fuerza, la confianza para seguir adelante en el medio de las tempestades de este mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.